Y que yo dije, yo te quiero regalar esta canción, y entonces se llama No te dejaré, yo no te dejaré, yo quería salvar a mi tío, yo quería salvarlo, no pude, a los 17 años ganó un concurso a nivel estatal, con una canción que se llamó No te dejaré, en el COO de Jalisco y para la CK, el Centro en Contra de las Adicciones de Jalisco, que ironía, después las consumí todas. Y ahí como que algo andaba mal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué gané? ¿Qué es lo que gané? ¿De qué se trata esto? A ver, no, mira, tú compusiste una canción, a ver, ¿pero de qué están hablando? Oye, pero no tiene nada que ver con el rollo de las adicciones, ¿o sí? Esa canción que compusiste. Por eso dije que ironía, porque habla de, si crees que en este mundo no hay ilusiones, ya quítate la venda, pues no son razones. Para encerrarte así, y pues yo nomás la compuse porque yo veía a un tío que tomaba y se drogaba y así, y todos mis tíos y mi familia, era un caos, lo amarraban, lo golpeaban, yo viví eso de mi vida por muchos años, pero por muchos años, era una violencia tan fuerte que yo la viví, que yo lo único que podía hacer era la canción y que yo dije, yo te quiero regalar esta canción y entonces se llama No te dejaré, yo no te dejaré, yo quería salvar a mi tío, yo quería salvarlo, no pude. Al final de cuentas se murió, lo mataron realmente en la cárcel cuando estaba en la federal, un drogadicto, mi tío por defenderme, le puse una madriza y se lo llevaron y adentro le invirtieron Valium y ahí se murió. Entonces, fue muy triste su muerte, antes yo le compuse la de No te dejaré, la grabó la banda Cuicillos y cuando yo me fui a la banda Cuicillos, después de escapar de mi casa, prácticamente escapar, y luego Arturo me corre, me regreso, me pone una mega ch***, me acuerdo la de mi vida. No sabía qué hacer, empecé a trabajar, vendía pollos y luego andaba barriendo y esto, o sea, lo normal, y yo seguía componiendo porque yo quería ser alguien en la vida y compuse la canción de Decide, ahí en la paletera con el René, tenía una paletería, me dio trabajo, me dio trabajo. Ah, sí, el René tenía paletería. Ahí me dio un trabajo y yo pues empezaba a ganar mi dinerillo, yo creo que me ganaba 100 pesos a la semana, pero era mucho para mí, porque ya podía comprar comida en la prepa y empecé a ser buen músico y empecé a hacer conciertos y nos iba bien porque René y Omar y Javi, mi hermano, éramos como la palomilla.